Bueno, Sergio, este año se cumple 50 años del Mundial de 62. ¿Qué es lo que recuerda lo más lindo que usted vivió en aquella gesta deportiva de Chile? Bueno, es decir, todo eso fue un proceso que se inició cuando llegó Fernando Riera. Partimos con resultados que eran catastróficos. Nadie creía ni daba un peso con nosotros. Hubo una gira a Europa que fue más mala que buena. Pero eso nos fue dando enseñanza y posteriormente el equipo comenzó a jugar los partidos previos al Mundial y empezó a ganarlos todos acá en Chile. Vino el Mundial y le ganamos a potencia como Italia, como Rusia, como Yugoslavia. Perdimos la posibilidad de llegar a la final del Mundial porque nos ganó Brasil. Que ya había ganado cuatro años antes con el mismo equipo que había ganado el Mundial en Suecia. Y perdimos única y exclusivamente porque eran mejores que nosotros. Aquí le han buscado los tres pies al gato siempre toda la vida y nunca nadie ha dicho que los brasileños eran mejores que nosotros. Hay que reconocerlos, hay que poner los pies en la tierra. Pero nosotros quedamos satisfechos porque reflejamos un esfuerzo, un sacrificio, un cariño por la profesión que, bueno, se demostró con el resultado. Lo sacamos adelante. Y hemos gozado durante estos 50 años del reconocimiento, del cariño de la gente. Por ejemplo, ahora, esto que nos están regalando, te lo juro que yo me emocioné. Yo me emocioné porque esta gente es tan desinteresada. Para ellos no hay ningún interés en concedernos un beneficio como este. Y sin embargo nos han tratado con tanto cariño, con tanto interés que pusieron en sacar esto adelante, que realmente emocionan. Y el hecho de pensar que, bueno, lo que haya después de la muerte, lo vamos a pasar junto con nuestros compañeros, también es como una cosa emotiva porque no sabemos lo que hay después. Pero no es para temerle porque uno sabe que cuando nace, nace para morir. Así que no hay problema. Bueno, don Sergio, ustedes jugaron con Brasil, jugaron con Yugoslavia, con Italia, con el Cerrojo Suizo, con Alemania. ¿Qué partido que usted más recuerda del Mundial de ese sentido? A mí el partido que más me gustó y que me encantó fue el que le ganamos a Rusia allá en Arica. Fue un partido muy emotivo, un gran, gran partido que hicimos. Porque el partido final con Yugoslavia, bueno, Chile jugó muy desarmado, porque estaba con tres lesionados. No habían cambios en esa época. Entonces, como que se desvirtuó un poquitito, pero el partido de Arica fue maravilloso. Ese lo recuerdo con mucho cariño allá. Bueno, también deben recordar a los que ya partieron y sobre todo al profesor Fernando Riera. Bueno, don Fernando Riera fue más que un entrenador para nosotros. Fue un padre. Porque Fernando Riera, para todo el mundo tenía un carácter muy difícil, muy especial. Y era así, pero con las otras personas, no con nosotros. Con nosotros siempre fue alegre, siempre bromeando, cariñoso. Mantenemos el recuerdo de él con mucho cariño y tenemos el compromiso de que todos los 30 de mayo, que por coincidencia se inició el Mundial el 30 de mayo, y además es San Fernando. Entonces el compromiso nuestro ahora es juntarnos todos los 30 de mayo en el cementerio, en la mañana, estar un rato ahí con él y después lo que venga. Y nuestros compañeros que nunca nos vamos a olvidar de ellos, de Misa del Escudio, Mario Ortiz, Hugo Lepe, Mario Moreno, Honorino Holanda, Eladio, Jaime Ramírez. Ellos van a estar siempre en nuestros corazones porque fueron parte de algo que nos costó. Nos costó al comienzo, pero llegamos a buen puerto, gracias a Dios.